Es muy bonita esa que me está pidiendo Laura. ¿Sabéis cuál es, no? Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sediento de cariño sin medida Cansa de dar amor De volar siempre buscando la fantasía De nido en nido como paloma perdida Que estoy cansado de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mis sueños mientras se duerme vivirá Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Vámonos, vámonos Ay, sí, es un poquito más larga, ¿eh? La canción Bueno, ahí va un trocito de sos Que me la pidió Laura México Bueno, bueno, si hay alguna que os hace ilusión Y yo me sé un trocito, la canto, ¿eh? Así a capela, ¿vale? Bueno, 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 bueno Gracias.